Bueno, estamos con Micaela que se ha acercado aquí al Banco de Sangre a donar. Micaela, bueno, ¿qué sentís en este momento de poder ayudar a la comunidad universitaria? La verdad que vine por un asunto familiar, pero bien, es la primera vez y lo voy a seguir haciendo. ¿Es la primera vez? ¿Duele? ¿Te duele? ¿Qué sentís? La verdad que no, nada. Es algo que no tiene dolor, así que que venga mucha gente a hacerlo. ¿Qué le dirías a aquellos que no se animan o que tienen sus dudas para poder venir acá? Y que vengan, que se animen, que es por el bien común de la gente y no duele, así que nada, eso. ¿Vos estudiás acá en la Facu, en alguna facultad de la ONC? No, estudio en la provincial. ¿Y cómo te enteraste de que estaba hoy la jornada aquí? No, no me enteré, vine de casualidad, sí, de casualidad. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.